No lo quería creer pero... TIN 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 mando pasar esa p********* No le escuches, no le escuches, no le escuches, no le escuches Déjate esa vaina Y me va a ser, me va a ser, me va a ser, me va a ser, me va a ser DJ MANU Una cara de flaca que se la ha contratado para pintar los videos por dentro En lugar de decir tengo un hambre atrás, dijo ahí tengo un hambre atrás No vayan Déjate esa vaina Y me va a ser, me va a ser, me va a ser, me va a ser, me va a ser Toda la mañana, me va a ser, me va a ser, me va a ser, me va a ser DJ MANU Toda la mañana, me va a ser, me va a ser, me va a ser Oye hermanito, déjate de vaina, pues ya te vieron eh Cuando era bebecito su mamá le decía duerme este cubo que viene el niño Está prohibido que vaya tu mujer a la plaza de toro, podrá creer que el toro es tu marido Toda la mañana, no vayan Toda la mañana, no lo vean Toda la mañana, no lo escuchen Toda la mañana, no lo escuchen Toda la mañana, no sea así Toda la mañana, no lo escuchen Tiene la teisa vaina Bashe 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 No vaya No le coche No le coche No le coche No le coche Co a la mañana Bashe Co a la mañana Bashe No le coche Bashe Toda la mañana No lo vean No le coche Toda la mañana Bashe Es tan feo que entra la morra y suena la alarma Yo se amor de mi vida Que a todos los hombres les gusta comer Cuando tu compras tu culantro No le coche No le coche Bashe 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 Balecina Que bonita eres Que lastima que estes muy delicada Porque si me caso contigo Toda mi plata se va a ir al medico Coche Toda la mañana Bashe Toda la mañana Bashe Toda la mañana Bashe Toda la mañana Bashe Toda la mañana